Música Lo que se va, se fue, no se lo perdiste bebé Lo que se va, se fue, no se lo perdiste bebé Lo que se va, se fue, no se lo perdiste bebé Lo que se va, se fue, no se lo perdiste bebé Lo que se va, se fue, no se lo perdiste bebé Pero yo me mantengo Iluminando en una puerta yendo al precipicio Eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca y de que no la envidio Para que ya no me vea lo que quemaba vestidio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño y esa amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' gritar el color Y mirarte pero se fue el barco Y se fue todo el bote con todo y el marco Después que lo hice lo que era negro y blanco Fue subiendo color y por los que te recalco Y se te hizo tarde Se fue el barco Con todo el bote con todo y el marco Con todo el bote con todo y el marco Y si me caí Y así me levanto Así égime para mirar Y así me quedan las juntas Y así me voy a mirar Y así me quedan las juntas Y así me voy a mirar Y un pajarito vuela, el estrés vuela muy alto Porque ya no te quiero, es mi pintura y hasta ahora tu contacto Y no quiero que me llame enojo, por algo puede que cambie de teléfono Porque ya no escuchaste llorando, pidiéndote perdón, cuando fuiste tú quien tomó la delillo Y miraste Pedro, se fue el barco y se puso las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco, fue subiendo color Tu corazón te recalco, quizás te hizo tarde, hace rato se fue el barco Tu corazón lo boté, con todo y el marco, ahora son ustedes de anqueo Ya no son bellas, no existo hasta que me caí, con todo y me levanto Porque en el mundo, no existen los animales tristes, ni los animales felices Pero si creo en los nuevos comienzos, y tú no estás libre Lo que se va, se fue, aunque lo perdiste bebé Lo que se va, se fue, aunque lo perdiste bebé Y miraste Pedro, se fue el barco y se puso las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco, fue subiendo color Y por eso te recalco, quisiste disfrutar de hacer rato, se puso el barco Tu corazón lo boté, con todo y el marco, ahora son ustedes de anqueo Ya no son bellas, no existo hasta que me caí, con todo y me levanto do que me caí, con todo y el marco, ahora son ustedes de anqueo Y me levanto en la tarde, con todo y me levanto en la tarde Lo que se va, se fue, aunque lo perdiste bebé Y me levanto en la tarde, con todo y me levanto en la tarde ¡No, soledad! ¡No, soledad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!